Casa Sol Bed and Breakfast, una hospedería familiar, donde los huéspedes y los visitantes vienen y se hospedan en nuestra casa. Les damos la bienvenida, si fueran amigos y familiares, preparamos unos desayunos frescos caseros todas las mañanas especiales. Según la necesidad de cada huésped, no hay restricciones para nadie. Casa Sol surge de una pasión, de un interés que tengo desde muy joven. Mi educación es en administración de hoteles y restaurantes. Llevo sobre 40 años trabajando en la industria del turismo. Siempre viajando nos gustaban las operas pequeñas, porque ahí está la tensión y el uno a uno entre los huéspedes y el propietario. Con ese interés y con esa pasión y ese deseo de poder crearle a estas personas una expectativa y en experiencias que duren y perduren una vida, nace Casa Sol. Casa Sol sobresale como en Bed and Breakfast porque es la tensión, esos detalles, es ese compartir que le brindamos a los visitantes que nos llegan prácticamente a diario. Terminan siendo amistades y terminan siempre recordando la experiencia que tuvieron en Casa Sol. La verdad que nos catimamos en lo que podemos ofrecerle y les damos lo mejor para que ellos disfruten su estadía. Casa Sol es una propiedad colonial hecha por los españoles en el 1700. Estamos en el área residencial parte norte del viejo San Juan, a pasos del Castillo de San Cristóbal y del Morro, de museos, restaurantes, barras, unas playas preciosas. Caminar por San Juan es una aventura. Casa Sol también es una hospedería eco-amigable. Somos autosustentables. Tenemos recorrido de agua de lluvia, se restauró el aljibe, hay cuatro mil garrores de agua. Tenemos 36 placas solares en el techo. Nos mantienen energizados durante cualquier situación, durante las tormentas. Y tenemos gas para lo que son las cocinas y las secadoras. Tenemos como cuatro eco-etiquetas que nos distinguen en esa área. Para Casa Sol, el turismo y lo que se llama el DMO son un ficha súper esencial para pederías pequeñas, tipo bed and breakfast, como somos nosotros. No tenemos el mecanismo de mercadeo, relaciones públicas y de promoción. Eso dependemos prácticamente al 100% de que estas agencias del turismo en DMO nos den esa exposición a nivel mundial y local, donde nos promuevan y nos puedan resaltar dentro de todos los ofrecimientos que hay en Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!